hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a enseñar a cómo construir una jaula que es ésta así que si ustedes quieren aprender a construir una jaula igual que la que están viendo quédense que a continuación se los voy a explicar les voy a mostrar cómo es que realizo mis jaulas yo todo este material que están viendo esta madera y esa malla pues es de una jaula que yo desarmé que fue de las primeras que hice y pues la verdad quedó muy mal así que les voy a enseñar a hacer una jaula de un metro 50 por 70 centímetros esta la voy a convertir en dos en una jaula de un metro por 70 y en otra de 50 por 70 porque voy a meter una gigante y del otro lado voy a meter a un conejo enano holandés entonces pues ocupo que una jaula esté grande para la gigante no estos estas maderas que pueden ver acá pues son este de 70 centímetros ya las corte y de este lado pues tenemos maderas de 50 centímetros aquí pues tenemos cuatro maderas de un metro 50 las cuales pues serán a la base de la jaula no bueno amigos lo primero que vamos a hacer es este pegar este lado este marco aquí como pueden ver dejo un poco salido ahí la madera y se preguntarán por qué porque ahí va a ir es el espacio que va a ocupar esta madera que es la otra base ven entonces tenemos que dejar ese pequeño espacio porque es ahí donde va a ir pegada esta madera así que pues procederé a pegar este lado y continuamos una vez que ya quedó este lado así hecho pues vamos a proceder a hacer el otro lado de la jaula este como pueden ver ya quedó todo todo clavado y ahora es una sola pieza y ahora vamos a hacer el otro lado una vez que tenemos este nuestras dos caras que serían esta y esta otra lo que vamos a hacer es pegar las vamos a meter aquí la madera que dejamos el hueco y cuando con el otro hueco de este lado que dejamos acá ahí lo vamos a meter entonces lo vamos a pegar le vamos a pegar clavos y esto se va a hacer de ese lado también abajo y de este lado les muestro el resultado cuando termine como pueden ver ahí ya va quedando ya pegué la primera el primer la primera madre de este lado y así quedan las esquinas lo mismo voy a hacer con la esquina de allá con la de abajo y esta otra y aquí amigos ya tenemos lo que es este la estructura aquí está esta es nuestra estructura muy firme y de ahí pues vamos a pasar al siguiente paso muy bien amigos ya que tenemos nuestra jaula así pues ahora vamos a hacer lo que es la división porque como les había comentado esta jaula la quiero para una gigante y para un conejo nano holandés así que van a hacer este se van a dividir en dos una va a quedar de un metro por 80 y la otra va a quedar de 50 centímetros por este por 80 ahora lo que toca pues ya hacer la división entonces pues lo que vamos a ocupar ahora pues van a ser cuatro tablas pues van a ser tienen que ser dos largas de 70 centímetros perdón me equivoqué 70 centímetros y otras dos de 50 centímetros las vamos a pegar de esta forma colocamos las colocamos de esta forma ya que es así como las vamos a pegar estas y no tienen que tener ningún rectángulo perfecto porque ahorita ya les voy a enseñar cómo las vamos a meter y si no quedan bien bien marcadas este nos va a costar ahorita meterla esta división en la jaula así que voy a proceder a pegarla con clavos y seguimos bueno amigos ya que nos quedó de esta forma ya nos quedó el marco completo lo que vamos a hacer es este introducirla de hecho conforme a las divisiones que le quieran hacer pues ya hacen una o dos por ejemplo si yo quise hacerle más divisiones pues meto esta aquí hago otra y ya se vuelve una jaula de tres pero como ya les había dicho yo no voy a querer dos espacios y lo que vamos a hacer es pues meterla y producirla de esta forma vieron ya ya quedó este introducida la fijamos bien que quede todo bien y le metemos clavos de este lado un clavo de cada lado y ya de ahí ya queda bueno voy a proceder a meterle clavos y continuamos bueno amigos el siguiente paso es este colocar esta malla que tengo acá de hecho si ven que la luz del día ha cambiado y todo esto es porque este vídeo lo estoy grabando bueno lo estoy continuando dos días después ya que no podía avanzar porque necesitaba comprar algunos materiales los cuales pues es esta malla que es la que va a ir abajo aquí la conocen bueno aquí en la ferretería donde la compré yo la pedí como malla para criba o malla galvanizada de dos centímetros así la piden o de dos centímetros por dos centímetros y pues les dan ésta es de la más gruesa y resistente y también procedía a comprar lo que son clavitos de ese tamaño como pueden ver son muy pequeños y esos son para que podamos este pues clavar la a la malla aquí lo que hice pues fue únicamente medir esto y recortar de esta malla esta malla pues es de gallinero como se le conoce la pegue acá abajo con las clavitos y aquí a los laterales para que la malla no se saliera lo que hice fue hacer esto como pueden ver lo que hice fue encontrar una tablita de estas desgaditas y meter la malla en medio de estas dos y ya clavetearlo acá y clavetearlo acá así ya queda segura y queda bien estirada entonces acá arriba pues no no lo no la he claveteado porque pues aquí va a ir la malla que va a ir encima entonces ya cuando tenga la malla encima pues ya claveteo de una vez las dos aprovecho lo que voy a hacer ahora es este cortar una madera porque si no mal recuerdo he visto en muchos comentarios de facebook y cosas así de personas que suben sus jaulas que le meten de este tipo de malla y la gente se queja mucho de que pues se termina haciendo así o sea pandeando se termina hundiendo y pues esto al final de cuentas pues termina desgastando más la malla entonces pues mucha gente dice que no que no sirve esta esta malla y muchas otras cosas más no pero lo que siempre veo es de que hacen esto dejan mucho espacio hacen jaulas grandototas grandototas y le meten este esta malla pero si no le meten soportes que serían estos los de aquí abajo no le meten esto entonces de aquí aquí si hay mucho espacio obviamente con el peso de los conejos pues va a tender a hundirse la malla hacer esto porque pues este por más estirada que esté pues la malla está obviamente tampoco es tan tan gruesa ya con el peso de los conejos pues si termina haciendo esto entonces para evitar eso y para que la malla nunca se hunda pues lo que vamos a hacer es este meterle este soporte para que este cargue peso el peso lo cargue menos distancia y así evitar que termine hundiéndose nuestra malla entonces esa es la solución para que no se les hunda la malla y siempre esté firme firme y muy resistente así que puedes lo que voy a hacer es este cortar esta madera y medir la mitad de esto aquí y en clavetear la le voy a meter un clavo por acá para que entre aquí y de la misma forma del otro lado por cierto para antes de que se me olvide para los que se preguntan cuantos clavos le meto acá pues éste son dos así y así uno acá abajo y uno acá arriba de este mismo lado igual aquí le metí dos uno así y otro así y por lo regular siempre los dos clavos y uso más que la voz a veces la madera termina quebrándose entonces pues no nos recomiendo meterle muchos clavos al menos que sea una manera muy gruesa en este caso pues igual mi madera que tengo acá estoy utilizando materiales de una jaula antigua que hice entonces pues esta madera ya está un poco desgastada entonces si le meto más clavos pues va a terminar rompiéndose así que esa es mi recomendación métale dos clavos nada más para que su madera resiste y no terminen dañando su jaula y bueno voy a hacer un corte y regreso cuando yo termine eso antes de que se me olvide para los que no sé no saben cómo es que corto la madera utilizo esta herramienta que aquí la conocemos como segueta lo que hace es es básicamente pues aquí por ejemplo aquí marqué no sé si se logra ver aquí marqué el tramo que voy a cortar y lo único que hago pues este pongo esto aquí la pongo aquí y hago esto y así hasta que termina cortando la madera como pueden ver ya se va marcando y pues esto es así aquí se le conoce como segueta no sé en su país como se le conoce es una herramienta que pues yo yo creo que pues todos pueden tener o al menos este es fácil de conseguir de hecho no son caras las venden por separado venden esto aparte y aparte la estructura pero creo que también la puedes encontrar todo completo y pues no no es cara así que para si tenía alguna duda con que cortaba las maderas era con eso bueno ahora lo que vamos a hacer es fijar la puerta y cómo va a quedar la puerta obviamente pues por obvias razones tiene que quedar aquí tenemos que meter una madera para que la puerta quede de un solo tamaño en este caso pues yo voy a meter esta madera que se ve aquí y siempre cuidando que el lado recto en este quede de este lado entonces pues nos va a quedar una puerta bastante bien aquí pues ya entra un conejo gigante y pues puedo meter la caja para que crie y todo esto así que pues no no hay complicación con esto ahora hay que recortar la la madera así que pues una vez que la recorte pues obviamente pues la pegamos ahorita les voy a enseñar cómo la voy a pegar para que igual este ustedes lo hagan pero pues pasemos a recortarla y bueno la manera en la que puse la jaula fue así para que todo el peso del golpeteo del martillo cayera hacia abajo y pues no terminamos despegando las tablas que tenemos pegadas porque luego a veces suele pasar eso no que pegas una tabla y ya se despegó ahí ya se despegó allá entonces para que no haya problemas pongan la jaula así para que todo el peso caiga hacia abajo y ya no hay ningún problema bueno que para el tema de las puertas yo escogí unas rejitas que tenía mi antigua jaula que son estas básicamente yo aquí lo que hice fue pues meterle dos clavos acá y acá y pues hacen esto sin problema alguno vez entonces pues es más práctico no es un poco más práctico para hacer ya que nada me pongo un segurito y lo atoro pero les voy a enseñar cómo poner las puertas con bisagras porque esto lo hice yo porque ya tenía este material no de estas rejitas y entonces para no desaprovechar este material pues opté por hacer eso pero pues lo más lo mejor para hacer y lo más óptimo es lo que les voy a mostrar a continuación bueno para hacer las puertas lo que vamos a hacer es comprar este de estas herramientas que ven acá que se llaman bisagras aquí así las conocemos compramos dos y para hacer la puerta lo que vamos a hacer es básicamente medir maderas que pues este vamos a medir siempre de aquí el espacio que hay de aquí acá siempre dejando un centímetro como mucho entonces medimos lo que es de aquí acá y le agregamos un centímetro y desde el largo cortamos las maderas esto de acá acá porque con la bisagra se les añade medio centímetro entonces ya queda acá con centímetro y medio por lo cual cuando ya cierran ustedes pues ya ya topa acá vieron y aquí para mí por poquito y se me pasa pero lo ideal que quede es que quede aquí a la mitad lo que hacemos con las bisagras es colocar una de este lado y otra de este lado las claveteamos bien de ambos lados y ya una vez que queden pegadas primero colocamos las colocamos en la puerta después ya una vez que la hayamos colocado en la puerta venimos y las colocamos en la madera de acá por eso es importante las divisiones porque cada división tiene una madera la que está acá atrás y esta madera es la que ocupamos como base para poner las puertas si en caso de que no puedan conseguir una madera suficientemente amplia lo que hacen es este pues medir dos maderas que den lo que es aquí el grosor de la puerta lo alto de la puerta y pues ya las pegan aquí y pegan acá y ya con dos madridas las unen así como está acá ya con las dos madridas la unen y ya pues ya les queda su puerta así como está y ya pues como pueden ver cierra muy bien y ya para cerrarla pues ya le meten está una madrid arriba y ya aprieta o se la meten más por acá para que apriete mejor y básicamente es eso la puerta no es nada difícil de poner y es un poco simple les digo yo como ya tenía ya esas rejas y es más rápido ponerlas pues y también para que no se me desperdicie el material pues le puse eso pero lo más ideal y lo más estético bonitamente hablando pues es ponerle las bisagras con la portecita así bueno gente lo siguiente que vamos a hacer es pues ya empezar a forrar la jaula a ponerle lo que es este pues las partes donde vamos a cubrir con malla pero aquí es fácil lo que vamos a hacer vamos vamos a medir pues de aquí a lo que es acá que tanto es y pues de la mitad de acá de acá arriba acá abajo pues que tanto es ya pues recortamos un poco de malla de esas dimensiones y de ahí pues procedemos a pegarlas yo pues yo voy a cortar esa malla que tengo de allá que era de mi antigua jaula y es la que voy a usar como como forro así que pues ahorita les enseño como la pego y ya seguimos avanzando bueno amigos continuamos con nuestra jaula aquí ya puse este lado de esta pared ya quedó bien lo único que hice fue aquí meterle unos cuantos clavos porque es la parte de arriba entonces acá para que no se salgan aquí si lo reforcé con una madrita aquí con otro paso de madrita y con otro paso de madrita para que quede bien bien apretada y no se salga el conejito por ningún lado pues que voy a hacer pues voy a continuar ahora de este lado que puede hacer lo mismo de este lado acá voy a medir un pedazo de malla lo pego y así empezar a forrar toda la jaula ya cuando vaya a poner las partes de arriba y la de abajo pues continuamos el vídeo mientras pues voy a seguir haciendo esto les voy a ir mostrando también un poquito ver cómo va quedando a los lados bueno amigos ya estamos a punto de terminar nuestra jaula como pueden ver pues este ya la acabé de forrar de todos los lados ya aquí pues pegué la malla y le pegué de estas maderas para que reforzar así como les enseñé que le peguen los demás lados pues este le pegué más maderas para que quede bien reforzada la malla y no se termine no la terminen despegando recuerden que los que usé pues fueron estos tipos de clavitos que están viendo ahora lo que voy a hacer es poner esta malla en la parte de arriba esta es la que pondré así que voy a poner voy a colocarla y después les diré cómo queda bueno amigos ya pusimos lo que es la parte de abajo esta de la malla gruesa está aquí si quiero ser muy muy precisa en que tiene que ir bien asegurada por eso es que aquí si en todos los lados le tuve que meter doble también una tablita encima tanto en medio en las divisiones es por ello que se dan que se acuerdan que les había dicho que teníamos que meter una madera que aunque no estuviera haciendo una división tenía que ir una madera abajo porque porque lo que pasa es que aquí ya no se va a asumir nuestra malla el día de mañana ya queda tensa y queda muy bien entonces el día de mañana el conejo pues no la va a asumir con su peso por lo cual pues siempre recomiendo meter esa tabla de apoyo porque si le quitamos esta tabla de apoyo y dejamos la pura malla así pues con el tiempo se va a empezar a asumir y también porque así también pues le metemos una tabla encima y aseguramos las tablas que le meto no son muy gruesas de hecho son así son tablitas así de este delgado y pura tablita de ese tamaño o sea para que vaya entre el clavo y los aprietes de hecho lo que hace esta tablita es la función que tiene es apretar apretar la malla para que no se safe porque igual pues si le metemos puro clavo así nada más y le doblamos para que haga represión pues con el tiempo pues se puede ir desoldando las esquinas de donde lo agarramos y se termina rompiendo así es más fácil porque aprieta toda la malla y es más seguro ahora pues sólo nos falta poner la parte de que era arriba la cubierta de la jaula y ya terminaría con nuestra jaula así que voy a cortar la malla que le pondré arriba y se los muestro bueno amigos ya por último hay que poner lo que va a ser la parte de arriba no bueno aquí no hay tanta necesidad de tener que meterle una tabla saca arriba para que para que refuerce nada más con que le metamos unos cuantos clavitos pues ya con eso queda bien como no es algo que va a cargar peso nada más es como una tapa para que no se salgan los conejos pues no hay necesidad de reforzarla tan pero tan bien lo que sí es que vamos a dejarla bien estiradita para que igual quede bien no se termine hundiendo con el tiempo porque a veces que los conejos lo que hacen es mascar esta parte de aquí y la sumen pero así ya bien bien estiradita pues no hay problema como la estiro pues lo primero que hago y esta técnica es la que siempre me funciona es de empezar a poner este clavitos acá como ven los termino enterrando un montón de clavitos alrededor y ya lo que empiezo a hacer es empezar a meterlos en cada arito para que vaya quedando estirada ya al último lo que hago es nada más con el martillo empezar a doblarlos y ahí ya quedó doblado ¿vieron? lo mismo acá ya quedó doblado ya quedó doblado y así sucesivamente ya sin problema alguno hacemos con todo eso y ya los excesos que queden de en malla como este pues ya los recortan o los doblan ya es opcional de cada uno y pues como pueden ver pues ya quedó mi jaula esta grande de aquí y esta espacio de acá pues va a ir un gigante y acá pues voy a meter a un enano holandés o a ver a qué conejo meto acá pues los enanos no son grandes y pues este es un espacio suficientemente grande pues a ver qué conejos terminan metiendo ahí esto lo hice con pura malla reciclada lo que es la parte de arriba y la parte esta de acá le hice con malla reciclada de antiguas este la antigua jaula que les había enseñado que fue la primera que hice y que me salió muy fea ni ya este las puertas pues las hice igual con material reciclado la madera igual lo único que sí compré pues fue los clavos como les mostré los clavos que les meto aquí a esta parte de aquí para acá son de dos pulgadas si no me equivoco de dos pulgadas las que uso para los soportes de la madera para clavetear la madera son de dos pulgadas los que uso para para poner la malla estos chiquitos son de una pulgada o algo así hay casos que ya les enseñe como es la verdad es que no recuerdo muy bien pero son los más pequeños que hay los clavos más pequeños y pues lo único que gaste y en lo que fui a comprar pues fue la malla esta de aquí y la del piso que es la que va a soportar el peso de los conejos y pues sería lo único que invertí de dinero esa malla me la dan a 120 el metro que tiene 80 centímetros de ancho por un metro de por un metro largo obviamente entonces éste esa me la dan en 120 si no me equivoco yo compré un metro y medio que es la lo que tiene la está el caso que fueron 180 pesos de la malla eso es lo que me costó hacer mi jaula hay perdón se me olvidaba también compré los clavitos los que uso para sujetar la malla esos me costaron 20 pesos un cuarto y pues me sobró bastante todavía me van a sobrar otro puño como por acá entonces pues más o menos con 200 pesos mexicanos que vienen siendo unos 10 dólares tengo una jaula que me va a durar para años y años y también muy bien hecha porque está bastante maciza y pues es muy funcional así que pues ya tenemos jaula voy a acabar de hacerla y les muestro que conejos voy a meter ahí y bueno por último para los que se pregunten con que corto la malla tengo esas tijeras pero si no tienen esas tijeras las pueden cortar con una pinza obviamente se van a tardar más pero pues es con lo que tengan a su alcance si no pues pueden usar unas pinzas de estas y pues ir recortando cada cada hito te va a tardar más pero pues si no tienes a la mano unas pinzas de unas tijeras de esos grandes pues este puedes usar las pinzas esas son muy funcionales y lo cortan rápido así que es lo que uso para cortar la malla y bueno amigos aquí el resultado final esta es mi jaula así me quedó como pueden ver pues este en la parte grande metí mis gigantes y este porque como son bastantes pues y el espacio también es amplio pues ya pueden estar aquí sin problema algunos sin que estén tan amontonados de este lado pues metí un semental cabeza de león como la jaula no es tan este espacio no es tan amplio para un gigante pues si está amplio para un cabeza de león así que pues ahí está nuestro cabeza de león como pueden ver pues el espacio está perfecto para estos conejos y pues es aquí donde los tendremos y bueno eso eso sería el vídeo esta sería la forma de hacer una jaula a ustedes les puede quedar aún muchísimo mejor más si compran materiales nuevos pues les puede quedar muchísimo mejor como les digo yo utilicé que la mayoría o por no decir que casi todo de materiales reciclados a excepción de la malla que tienen como piso pero todo lo demás fueron materiales reutilizados así que pues a ustedes con materiales nuevos les puede quedar estéticamente mejor y bueno aquí el tema de la partecita pues me gustó también bastante aquí se abre y ya nada más para cerrarla para no complicarnos la vida nada más este subimos esto y ya no se como pueden ver ya no se abre igual del otro lado ahí le pusimos un un pequeño palito para que no se abra